... Venga, le voy a pasar... Es un gusto para nosotros recibirte al cual veníamos... ¿Allá? Gracias. Es un gusto para nosotros recibirte al cual lo veníamos contando a Juan Martín Treza, el exdirector general de Cultura de la Intendencia de Florida y a su secretaria personal y de confianza, Ana Pereira, también integrante del sector ciudadano de la lista 501 de Cazupá, candidata a alcalde de Cazupá por el sector. Así fue, ¿no? Así fue. Iba a ser de nuevo. Ayer dijo que no iba a ser en una radio del interior, pero ahora me corroboró en la radio nuestra que posiblemente sea. Yo creo que entre ayer que dijo eso, alguien de acá de Ciudadanos, de los compañeros, dice, ¿cómo, Ana? Sos la figura que tenemos ahí que me va a decir que no. Tenés razón, cambio, cambio y cambio hoy. Y dijo que va a ser candidata a alcalde probablemente. Es un gusto recibirla. Es un gusto nuestro, como siempre, Fabricio. Buen día para todos y para todo el equipo, para toda la audiencia. Un placer, como siempre. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto tenerla. Gracias por invitarnos. No, por favor. Es nuestro deber. Le voy a mandar un saludo a Álvaro Rivas. Álvaro, si estás mirando, te mando un saludo. Estas noticias que salen en el diario El Heraldo, un poquito antes que en el resto de los medios, ¿qué tengo que hacer? Poner a uno de los trabajadores de TV Florida como director ahí, para que también tenga algún adelantito. Sí, pero la pasta sume hoy en cultura. Sé que lo podían comunicar a todos los medios, como han hecho siempre, pero bueno. La pasta sume hoy en cultura. Mira, suple a Juan Martín Treza. El jerarca ya tiene experiencia en el área. Seguro ya estuvo antes que él en la pasada. Ahora no va a dejarnos el gozo de criterio de gestión de cultura, goza de respeto al helado, se mirará interinamente. Es decir, hasta que decidan quién viene, no va a dejar de ser el director de salud ambiental y asume cultura interinamente. Noticia que puso el diario El Heraldo, porque algún informante debe tener dentro de la intendencia. Importante. Voy a hablar con Álvaro después para que me tiren algún tirito a mí también. Qué gusto tenerlo. No quería entreverarlos con esto, pero como me lo enviaron. El abrazo grande a Germán y, bueno, de nuestro lugar, el mayor de los éxitos en esta etapa que comienza. Por lo que dice la noticia de forma interina, pero un área hermosa para trabajar con un gran equipo de compañeros. Debe ser por poquito tiempo porque es imposible atender las dos áreas a la vez. La suya y la otra son poderosas. Sí, estimo que debe ser de forma interina, más que nada por la cuestión administrativa. Así que nada, vaya el deseo de éxito para Germán, un amigo aparte que este tiempo al frente de la Dirección General de Cultura y como parte del Discutivo Departamental nos dio la linda suerte de conocer. Un saludo para Juan Martín y Anita por la excelente gestión que llevaron a cabo, llevando las actividades culturales y sociales a cada rincón del departamento. Verdadera descentralización que no quedó en la palabra, ni discursos baratos. Un gran saludo. Juan Lacasí, esto lo envió en radio. Está aquí presente, ahora los vino a acompañar detrás de cámara, Juan. Muchas gracias. Amigo de la casa, Juan. A Juan. Lo vimos nacer también. A casi todos los chicos de 7.501. A vos no, Ana, los chicos de Florida. No, porque vos estás en Cazupá. Más que compañeros, son amigos aparte. No, no, porque estás en Cazupá, yo no te conozco de antes. No, porque podías ser mi padre perfectamente. No, no, fue por la edad, por favor, no. Vos sos joven, igual que ellos, ustedes son un grupo de verdad, jóvenes, jóvenes. Todos los jóvenes, jóvenes. Sí, surgió incluso como un grupo joven. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, y uno va logrando los objetivos, y uno va transitando este camino, se van sumando más compañeros. Yo siempre digo que lo ideal es mantener el equilibrio, el balance, como en cualquier orden de la vida. Y este grupo político lo tiene, así que estamos muy contentos por eso. Yo tengo tantas cosas. Mire, yo tengo una enorme cantidad, chivado en mi cabeza, de preguntas para hacerlas. Algunas me las olvido. Pero también cuando lo escucho hablar, me surgen cosas, siempre me van surgiendo y surgiendo. Yo recuerdo cuando usted, usted ni nacido era, más le digo, y mucho menos serían, en esa época, eran la coalición que son hoy, que están todos juntos. Estaban separados. Y yo recuerdo que los blancos decían. El blanco no destiñe, decía siempre, y yo me quedaba pensando, y usted tiene razón, porque vos lo ponés en el lavarropa y el blanco se puede, pero no destiñe. El colorado, sí, el colorado destiñe, lo dicen por los colorados, destiñe. La 501, ¿no se ha desteñido un poquito en este caminar juntos en la coalición a nivel nacional? El Partido Colorado y la 501 acá por estar en una coalición con un gobierno nacionalista, no. ¿No es la misma, no es el mismo grupo que esos de chiquillos que se juntaron para cambiar el mundo? Iban a cambiar el mundo cuando se juntaron. Yo recuerdo que se les veía la cara de cambiar el mundo. Decían, vamos a cambiar el mundo y el que resurja de las cenizas, como el ave fénix, el Partido Colorado. Decían, mamita querida, estos muchachos cuando crezcan, y se venían desarrollando y de repente, y de repente están aquí. La que dijera mi ley, en la casta. No, pero está medio actuado en lo que quería contarte. Por parte, lo primero que nada, que siempre lo manifestamos, que sí, a nivel nacional hay una coalición de gobierno, hay un compromiso por el país, un documento en su momento firmado por los partidos políticos socios de esta coalición republicana, que en su momento se formó para gobernar, para realizar los cambios que el país necesitaba, una coalición republicana que a mi modo de ver llegó para quedarse a nivel nacional. Sí, quedó para quedarse porque no tienen otra manera. Si el Partido Colorado creciera denodadamente y tendría posibilidades de gobernar, dejarían la coalición. Quedó para quedarse porque es la única manera que tienen de frenar a la izquierda. Eso se hace futurología. La situación es esta, justamente con un documento mediante donde allí se manifiestan los cambios impostergables que el país necesita, es que llegó esta coalición republicana. ¿Y ahora que estuvieron? ¿Hay que seguir haciendo cambios? Sin lugar a dudas. Hay que continuar. Cuando hablamos de transformaciones estructurales no hablamos de 5 años, ni de 10, ni de 15. Sí, es a corto, es a mediano y es a largo plazo. A lo que iba con esto es que a nivel departamental jamás hubo una coalición. Primero por el aspecto formal, porque acá no hubo un compromiso por el país que surja en Florida como coalición, porque acá no hubo ningún acuerdo preelectoral, porque acá no hubo ningún acuerdo electoral y acá lo que sí hubo fue un acuerdo de gestión para cooperar por nuestro departamento en un área particular, en un área en particular de la gestión, como es la Dirección General de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud. Y desde nuestro lugar, aportarle a Florida desde otro lugar, valga la redundancia, y sumar y complementar lo que todos los compañeros de la Junta Departamental vienen realizando de una manera magnífica de un tiempo a esta parte. Ese es el estado de situación de esta relación política, que el acuerdo en particular hace algunos días entendimos nosotros que en una etapa culminada, que se habían cumplido la mayor parte de los objetivos que nos habíamos propuesto al iniciar esta gestión y sin mucho misterio, conservando un buen relacionamiento político que lo hay, como también lo hay con el Frente Amplio, como también lo hay con el resto de los sectores del Partido Nacional en la Junta. Bueno, retomo el tema por el que íbamos a charlar y luego vuelvo al tema político partidario. ¿Le parece? Me voy para la cultura de nuevo. De nuevo. Ana, qué interesantes las cosas que dijiste en radio hoy. Interesantes e inteligentes. Más allá del golpe primario, cuando comenzaste diciendo que venías a cerrarme la boca, y yo acepté como verdad, yo entiendo que es así, yo le comentaba a Renson que está bueno que a los periodistas lo pongan en raya muchas veces porque el periodista piensa que tiene la razón él, no somos, no, y no es así. No cerraste la boca. De cualquier manera mis compañeros me ayudaron un poco al aire y dijeron que excepciones siempre hay, que fue una excepción que también cerraron la boca. Pero bueno, yo había comentado que Ana llegaba a trabajar con Ciudadanos, convocado por Juan Martín Treza, y que era un poco más de lo mismo todo porque iba a quedar trabajando. Llegaba a un contrato para después quedar trabajando en la Intendencia de Florida. Y me dijo, vengo a cerrarte la boca porque aquí me fui con el director. ¿Es así? Fue a término tal cual lo habían dicho. Sí, en realidad. Cosa que yo dudé en su momento que fuera a término. En realidad fue una decisión que tomamos todo el grupo y que nos pareció bárbara, nunca dudé, todo lo contrario. Creo que fui una de las primeras en decir que capaz que ya era el momento de irnos. Estuvo muy bueno, la experiencia estuvo buenísima, pero era el momento de dejar y era el momento de demostrar mi alianza con todos los compañeros, con la gratitud del equipo que me puso en ese lugar. A pesar de que el contrato igual, el contrato a término es abril. Es abril. Igual te fuiste ahora con él. Sí, sí, en realidad nobleza obliga. Había que hacerlo así porque ya estaba, me parece que ya estaba, dado el momento de que se terminaron todas las actividades del año, viene a futuro carnaval, no podíamos dejar cosas por la mitad, y bueno, era el momento de irnos ahora después que se terminaban todas las... ¿Qué lindo paquete que venga? Sí. No, al contrario. El paquete del carnaval es precioso. Al contrario, era mejor justamente ahora, es el primer gran desafío del año, y entendíamos que por ahí... Tenías que cedérselo a quien viera para que se muestre un poco. Exactamente, y con tiempo aparte, con tiempo para trabajar. No han encontrado a nadie todavía. Para ponerse un producto. Y el tiempo pasa también, eso... No, ya sé que no te corresponde, pero te lo cuento. Vamos a hablar del backstage, porque siempre acá vienen las primeras figuras. Uno siempre anda en busca de las primeras figuras, y las primeras figuras son las que le llegan a la población, y en mostrar la actividad de la gestión. Vamos a hablar del backstage. ¿Por qué Ana Pereira? Yo no la conocía y nunca la entrevisté. ¿Por qué Ana Pereira? Ana Pereira es una compañera de militancia, una compañera de ruta que nos ha acompañado en estos últimos años. No recuerdo cuándo fue que nos conocimos políticamente, pero hará tres años más o menos. Se sumó a este equipo de trabajo en la zona este del departamento. Fue la candidata a alcaldesa por la 501 en el municipio de Cazupá. Más allá del resultado obtenido, que yo quedamos muy contentos, fue muy bueno. Es difícil competir en Cazupá con todo lo que eso conlleva. Era, es y será. Seguramente, seguramente sí. Y bueno, luego de terminado ese proceso electoral, Ana siguió al firme, igual que todos nosotros, acompañando el laburo que los compañeros venían haciendo de la Junta Departamental. Cuando surge esta oportunidad, confiamos en que Ana era la persona indicada para acompañarnos en esta nueva etapa que habíamos asumido, por su experiencia, por su pasado de involucramiento en las distintas áreas sociales, culturales, en toda la zona en la que ella trabajaba. Y hoy entendemos que no nos equivocamos, sino por el contrario. Ella también fue un pilar fundamental de nuestra gestión, un pilar fundamental de todos los resultados obtenidos. No solamente eso, sino que ella, durante este tiempo, ella continuó formándose académicamente. Hoy en día, Ana es técnica en gestión cultural. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un proceso que ella realizó desde un minuto cero dentro de la dirección de cultura. Ella me dijo, tengo ganas de estudiar, tengo ganas de seguir formándome en un área que me encanta, más allá de que es el área en la que estoy trabajando hoy, como es la cultura. Obviamente, te puedo imaginar que tener una profesional de esa talla, una gestora cultural al lado mío, que se complemente con todo el equipo técnico de funcionarios de carrera que hay en la dirección de cultura, que también son maravillosos. Y el agradecimiento también será eterno. Para mí era una tranquilidad también. Y bueno, recorrimos todo este camino junto, como parte de un equipo político que llegó con nosotros a la dirección y que hoy se va con nosotros, porque no debemos tampoco olvidar que nosotros ingresábamos a una gestión que ya había empezado, un partido político que no era el nuestro. Entonces nosotros entendíamos también que teníamos que tener nuestro equipo político en la dirección, que se complementara con los compañeros que ya estaban trabajando ahí. Y bueno, hoy con el diario del lunes, creo que fue una excelente decisión y fue un hermoso camino que transitamos juntos. Y bueno, un mojón más en este camino también que venimos transitando hace algunos años con todos los compañeros de nuestro grupo político. Mandarle un saludo enorme a Juan Martín, una excelente persona con la que tuve la suerte de compartir alguna tarea en común por la piscina. Mucha suerte para él. Sol Rosolino. Un abrazo grande a Sol, muchas gracias. Acá mirándolos con el nuevo ciudadano orgulloso, es de Anita y Juan Martín. Y Florencia nos envía, miren la foto que envía Florencia y la logran ver de lejos en la intimidad, se los muestro de lejos por eso. Un beso grande, un beso grande. Un beso a Flor, sí. Con su hermoso, cosa más divina. Un nuevo integrante de esta familia tan linda que tenemos. Le mandamos un abrazo grande a Florencia y a su esposo y al bebé, a su familia. Un fuerte abrazo para Juan y Anita, excelentes amigos y compañeros del grupo político, fieles representantes de nuestros ideales que supieron llevar adelante una muy buena gestión a nivel cultural. Sin duda, ambos están para seguir. Por mucha más conquista para poder aportar para Florida, trabajo humilde, abierto y responsable. Sin duda, se notó y su paso ha dejado una muy buena marca. Fuerte saludo, mi apoyo total para ambos. Sebastián Rodríguez. Un abrazo, Seba. Buenas tardes, Fabricio. Un saludo para Juan Martín y Anita, excelentes compañeros. Asumieron para cambiar y transformar también para mostrar que los jóvenes podemos asumir responsabilidades de tal magnitud y pasar con buena nota. Abrazo, Joaquín Montes de Oca. Abrazo a Joaquín, a Seba, tanto como Juan, que hoy nos están acompañando. La vida política tiene esto de que algunos que son amigos, luego se transforman en compañeros de militancia, algunos compañeros de militancia que luego se transforman en amigos. En el caso de Joaquín, de Juan, de Seba, eran amigos de toda la vida, que luego se transformaron en compañeros de militancia y para uno también es un gusto transitar este camino con ellos. Hoy de mañana hablaba de fortalezas y debilidades. A ver si me interpretas mejor ahora. Anita me interpretó más rápido que vos hoy de mañana. Es cierto. Ahora quiero que me interpretes vos y que la gente entienda. Fortalezas y debilidades. Cuando Treza se pone a gestionar cultura, encuentra en el camino fortalezas donde poder potenciarse y debilidades que o arregla o se separa de ellas. Uno a veces para continuar el camino, algunas debilidades la va obviando para continuar. En ese camino de fortalezas y debilidades, le pregunté yo a Juan Martín Treza, y se lo repito ahora, cómo hace para el futuro inmediato, al salir de cultura, para comenzar un nuevo proceso electoral con la lista 501, y conociendo las debilidades del gobierno de turno, habiendo sido parte del gobierno de turno, y conocer desde el interior, desde el riñón del gobierno nacionalista de turno, que gobierna la intendencia, conociendo esas debilidades, cómo se hace para manejar esa responsabilidad de ser mañana rival electoral y no desnudar todas esas debilidades en quien... Es difícil esto porque confiaron en usted, en darle esa... O en Ciudadanos. ¿Ciudadanos va a utilizar las debilidades que conoce el Partido Nacional para ganar adeptos? Si nos toca gobernar, que a eso obviamente apuntamos, está claro que sabemos por dónde tenemos que ir y por dónde no tenemos que ir. Yo le hablé del camino electoral, que quiere decir pararme arriba de un escenario y decir, acá están cometiendo un error acá y nosotros vamos a prometer un cambio en base a esto, esto y esto que ha sucedido y no va a volver a suceder. Pero hay cuestiones, Fabricio, que no hay por qué estar dentro de una mesa chica o de un ejecutivo departamental para saber las cosas que tienen que cambiar o las cosas que hay que mejorar o hacerlas distintas. Y no está mal ni bien, todos pensamos distinto, todos tenemos distintas formas de manejarnos y justamente por eso que nosotros también tomamos la decisión, porque nosotros somos un partido político distinto, no somos lo mismo que el Partido Nacional. No son lo mismo que el Gobierno, está claro. Por tanto, y en un año particular como se viene, con esto voy a lo que tú mencionabas, sí es un año electoral, nosotros entendemos que vamos a tener que marcar una diferencia, que en parte esa diferencia también la hace lo que nosotros hemos entendido, cómo no hay que hacer una determinada cosa y cómo también potenciar lo que se entiende que se está haciendo bien, porque esto no es ni blanco ni negro y de esto se trata. Entonces, en ese camino la idea era justamente que esas diferencias que nosotros naturalmente vamos a tener y que las dinámicas electorales así lo van a mostrar, no generen una situación fea, rara, difícil para todos, que termine generando un quiebre en un relacionamiento que es muy bueno con nosotros estando dentro del ejecutivo departamental. Entonces, acá no hay ningún misterio. O sea, por eso fue que tomamos la decisión de cerrar esa etapa y de esa forma vamos a transcurrir lo que será un año electoral, primero a nivel nacional y luego a nivel departamental, pero más allá de destacar, de resaltar, de remarcar lo que no está bien hecho, yo creo que nosotros tenemos, como decíamos hoy, herramientas y tenemos materiales para mostrar nuestras fortalezas sin remarcar también constantemente la debilidad del otro. Eso creo que nosotros tenemos la suficiente capacidad, experiencia, por más que seamos jóvenes y por más que la trayectoria sea corta, para mostrarle a la ciudadanía que nosotros también somos una alternativa, somos una alternativa seria, una alternativa responsable y que los resultados lo demuestran, no solamente a nivel legislativo, sino también a nivel ejecutivo. Está claro. Todas las virtudes que puede tener Juan Martín Teresa, ya las he hablado constantemente en muchos lugares, no solo en tele o en radio, también en la vida particular, lo conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos cariño por él, que excede lo ideológico partidario, obviamente. Lo queremos mucho desde hace muchos años. Entonces voy a separar, siempre tengo que separar el periodista del ser humano. Más, es muy difícil para mí hacer todas estas cuestiones porque estamos en una pequeña comunidad y hay que ser respetuosos de una cantidad de cosas y uno no puede... Hay como una crisis interna que yo manejo siempre como periodista antes de ser un periodista libre, independiente, fuerte y vivir en una pequeña comunidad. Tengo cariño por Treza, por La Casí, por Montes de Oca, por Rodríguez. Cariño de que los veo como hijos míos. Bien, ahora, también tengo que ser periodista y hoy de mañana comenté algo que yo comenté en Rompecabezas y saltaste enseguida y espero que saltes también acá con tu respuesta. Voy a Ana esta vez. Dije, de cualquier manera, la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Florida tampoco es una bandera gigantesca para mostrar cómo se gestiona una Intendencia Apartamental de Florida. Si yo miro todos los gestores culturales, le digo, ¿y Juan Martín? El festival hizo. El festival. Estuvo lindo el festival. Y me paré ahí, ¿eh? Y digo, papá, tampoco es una cosa que... ¡Ay, Juan Martín! Se iluminó el departamento. Salimos que... ¡Guau! Con libros todos corriendo y en camiones, tirando libros por los cielos para la gente. El festival. Lo hicimos. Y yo dije, salté y dije, no fue lo único que hicimos. Qué lástima que fue lo único que se vio. Porque trabajamos mucho más peso. Lo único que se vio fue porque fue lo que nos mostraron. Nosotros vemos lo que nos muestran como medio de comunicación. Eso es lógico, ¿verdad? Pero a ver, contame, contame algo, Ana. ¿Por qué me decís que no es lo único y por qué? ¿El festival es un aporte cultural determinante para la población o es un pan y circo como hacían los romanos? No sé si es determinante. Fue algo que lo venían planificando hace pila y no se había hecho. De hecho, Juan Martín asumió en enero y no se había hecho. Y se hizo recién el septiembre siguiente. O sea, quiere decir que él tuvo mucho que ver en eso, o nosotros como equipo. ¿Queda claro? Pero antes del festival, desde enero hacia septiembre, hicimos muchas más cosas. Que capaz que usted no las vio porque la prensa no llegó, porque justo llegó tarde, capaz que no le avisaron, capaz que no sé, que no se enteró de que habíamos hecho un montón de cosas. Pero le puedo enumerar un montón de cosas más que a lo mejor no salieron en la palestra pública. Está bien, pero tú me dijiste que no nos avisaron correctamente, ni se publicó correctamente desde el backstage. Sí, yo en realidad no estaba en la parte de prensa, o sea, no sé cómo se le comunica al resto de la población que, por ejemplo, se hizo en abril, por ejemplo, en mayo, perdón, la primera suelta de libros que las hicimos nosotros dos. Yo manejaba mi auto y Juan Martín dejaba los libros en todos los espacios públicos. ¿Lo hicieron eso? Sí, sí, lo hicimos en mi auto. El primer lugar que dejamos fue ahí en la intendencia. El intendente vio el libro, sacó fotos, fuimos hasta todos lados. Juan Martín me decía, doble a caso, es algo que yo no conocía mucho acá. Me llevó a pila de lugares. Después vino justamente ese mismo día. Ese mismo día, que fue el 26 de mayo, yo hacía menos de un mes que había ingresado, hicimos, vino la gente de INPO a donar un montón de libros importantes a la biblioteca. No, había prensa ese día. Pero mire que yo soy prensa, no mago. A mí si no me avisa no puedo ir. Usted se entera de todo, Fabricio. No, pero no, 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 si viene INPO a entregar libros, me podría enterar al otro día que estuvo INPO, pero no que viene INPO. Es que igual sacamos unos fotitos ahí. ¿Que no fui yo? ¿Que no fui la red? No, 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 no fue nadie igual. Porque no se me hizo nadie, quédese tranquilo. Pero me tiró algo que me pareció bastante real. Hicimos lo de los libros, hicimos un concurso literario que se le sucedió. Que parecía como que no se publicitaba, para no dar mucho aire, para no crear mucha imagen, lo creo, lo dijo. Y capaz que no, que no sé, capaz que a mí no me iban a tener miedo, imagínese. Por mi aparición pública, porque no me conocía nadie. No, no, no cabe duda. Usted que es la persona más importante no me conocía. Usted me dio a entender eso, usted me dio a entender y yo puedo compartir con usted que algunos sectores políticos determinan lo justo, lo justo, sin dar mucho aire, lo justo. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, después hicimos, bueno, en ese mes hicimos un montón de cosas. Largamos las bibliotecas móviles, salimos a repartir libros por todos lados, salieron 12 bibliotecas móviles, que son las que tenemos hoy, con libros por todos lados, llegamos a escuelas rurales con esas bibliotecas. ¿Qué hicieron con esos libros? ¿Se quedaba ahí la biblioteca? Continúa la circulación, son 500, ¿cuántos son? Sí, 510. No, está bien, la camioneta va a dejar la biblioteca móvil en una escuela, al tiempo la va a buscar, la va a otra. Sí, 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 me encargaba de eso. En realidad... Cuando eso nace me llaman por teléfono y me dicen, Fabricio, ¿no querés ir a leerle a chicos de las escuelas rurales? Sí. ¿Cómo es la idea? La idea es salir con bibliotecas móviles y que vos hagas lectura con... Sí, no, sí, sí. Está, mira que son horarios, sí, sí, no hay problema. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Una primera prueba? Hacemos una primera prueba. Viste que Fontoura estaba trabajando conmigo en la tele por Itiú Sango, después se fue, Fontoura va y viene, se divorcia y se casa continuamente. Recuerdo que fuimos con Fontoura y le digo, voy a llevar al gordo Fontoura porque el gordo es atralero para los niños y tiene una preciosa voz para leer también. Me lo voy a llevar conmigo. Digo, sí, dale. Y fuimos con una biblioteca móvil. ¿Dónde? ¿A cuál? Una escuela lejísima. Cuando llegamos, antes de llegar a pasar Andí, nos volcamos para la izquierda y para adentro, y para adentro, zona rural, no me acuerdo cómo era la escuelita. ¿Zona pintada ahí? No sé dónde era. La vía del tren pasaba, estaba la escuela y más nada. Había tapos a lo lejos. Estaba lleno de niños, qué hermoso pasamos. Pero tengo tantas cosas, saqué tanta experiencia de eso, porque nos costó cargarla. Es hermoso. Y Ana te puede contar la experiencia mayor que yo, porque fue ella quien estuvo a cargo de ese programa, que hoy en día, como te decía, tiene más de 500 libros. 510 libros, 12 bibliotecas. 12 bibliotecas que circulan por todo el interior del departamento, porque justamente una de las premisas fundamentales de nuestro trabajo fue que todo ciudadano del departamento de Florida, sin importar dónde nazca, sin importar dónde elija desarrollar su vida, sin importar dónde elija formarse, tiene que tener acceso libre y gratuito a la cultura, al entretenimiento, al deporte. Y bueno, con esa premisa fundamental fue que encaramos todo nuestro trabajo, como hoy hablábamos también, más de 110 cursos, talleres, instancias de formación, capacitaciones que se desplegan en todo el territorio departamental, en la ciudad de Florida, en los barrios de la ciudad de Florida, en los municipios, en las localidades, en los centros poblados. El primer gran objetivo que nosotros nos propusimos al llegar a la Dirección General de Cultura fue que lleguemos al 100% del territorio departamental. Primero hay que llegar, no estábamos llegando. Después que lleguemos, ahí vemos cómo ampliamos, cómo reforzamos, dónde, qué, según las necesidades. Pero primero tenemos que llegar. Y bueno, habíamos arrancado cuando capaz que 50, 60, 70, hoy tenemos un calendario de cursos, talleres, capacitaciones y escuelas deportivas con más de 110 programas, con un alcance aproximado de 5.000 personas que vienen en aumento, una inversión anual que supera los 11, 12 millones de pesos. Por eso yo decía también una inversión histórica. Y no solamente hablaba del Festival de Independencia, que no es lo cultural solamente. El Festival de Independencia, lo importante del Festival de Independencia es que trasciende justamente lo cultural y que impacta directamente en todos los sectores de la actividad. Está claro. Un programa de apoyos y colaboraciones con las distintas festividades que se hacen en el interior, eventos culturales, tradicionalistas, sociales, deportivos, ecuestres. Hoy la Intendencia destina más de 5 millones de pesos anuales a este tipo de eventos. Hoy existen fiestas en todo el departamento de Florida. Se me ocurren las últimas, Goñi, Encanto en Goñi, la fiesta de Maciel en Maciel, el Festival Sentir Popular el otro día en Fraymarco, la Fiesta de la Leche, el Festival Tres Orillas, Mangre de los Artigas en Casupaz, Arandides, fiesta que se viene ahora en diciembre. Y así podemos seguir. Una gira departamental con la Orquesta Sinfónica de Florida para sacar la Orquesta Sinfónica de Florida de ese ámbito de formación académica que es hermoso, es maravilloso sacarlo de las cuatro paredes y también que el interior pueda ver cómo se trabaja, lo que se hace, que se puedan sumar los niños porque es un programa completamente gratuito. Y así se generó una gira departamental con la Sinfónica que se va a completar el año que viene con lo que está faltando, las obras de remodelación y de reestructuración en el MAVEA en el marco de los 10 años este año, las obras de reestructuración y de readecuación en el Museo Histórico Apartamental en sus 80 años que pudimos reabrirlo ahora en agosto con nuevas salidas. La reestructuración y remodelación que le hace falta al teatro 25 de agosto y que quedó pendiente para el próximo periodo. El intendente hace aproximadamente dos meses confirmó que el teatro 25 de agosto iba a arrancar con la remodelación este próximo año que arranca. De hecho, ya tuvimos alguna reunión con el director general. ¿A la misma vez que la piscina? Sí, también. No, no, digo, está bueno, está bueno, pero qué atrevesaje fantástico sería. Me parece maravilloso. Fuerte y a la par. Sí, y es en nuestra área de trabajo lo que está quedando pendiente. ¿Y el teatro? Sí, sin duda, sí. Ya tuvimos algún contacto con... Algún contacto, no, alguna reunión presencial con arquitectos que están un poco sacando, relevando el estado de situación del teatro. Nos juntamos también con las distintas academias de danza, con las docentes de teatro, con las docentes de las distintas artes escénicas que usan el teatro, porque también para realizar este tipo de reformas es importante conocer... La realidad de esto. La realidad del otro. Clases, horarios, la gente, dónde ir, qué hacemos. Sí, en cuanto a necesidades. Está claro. Bueno, si van a hacer una reforma para nuestro sector, cuando se habla de las artes escénicas, estaría bueno que se contemplara esto. Para el sector de la danza, estaría bueno, y nos juntamos. Y yo, te pueden decir los distintos exponentes de las academias de danza que fueron parte de esa reunión en el teatro a mitad de año, más o menos. Y bueno, la perspectiva es esa. Que el año que viene se pueda arrancar con la remodelación del Teatro 25 de agosto, sobre todo de cara al año 2025, que es el año del Bicentenario, y que en ese sentido, Florida, va a tener que ser centro de referencia nacional de los festejos. Y bueno, no tengo ninguna duda de que así será. El carnaval también. ¿Crees que redondeaste un poco, mayoritariamente, todas las fortalezas de tu gestión ahora? Recién Ana acaba de mencionar el carnaval. Generamos 35 actividades durante un mes, desfiles del 3 de febrero al 3 de marzo. Todas gratuitas. Volvimos al Teatro Verano con espectáculos de calidad. Desfiles en la ciudad, tablados en los barrios de Florida, desfiles en los municipios, tablados en los municipios y en las localidades. Generamos un llamado para todo el departamento de Florida en el mes de diciembre, para que todos aquellos que quisieran ser parte de los festejos de carnaval se inscribieran. Se contemplaron todas las solicitudes que llegaron en tiempo y forma, pero no solamente eso. Se generaron talleres para los conjuntos de carnaval locales, para más que nada las comparsas, para acompañar ese proceso de profesionalización. Se realizó un carnaval de primavera en el Teatro 25 de Agosto, que nunca se había realizado. Y en este caso, Anita también fue quien estuvo atrás de esa organización. ¿Para qué? Para que sirviera así como ensayo, como puesta a punto para lo que se venía ahora en enero y febrero en la temporada de carnaval, pero que también sirviera como apoyo económico, que muchas veces es lo que le falta a los conjuntos de carnaval. Y en ese sentido, todas las ventas, todas las entradas vendidas para ese espectáculo, que fue a teatro lleno, 460 personas, fueron destinadas a los conjuntos de carnaval. Un espectáculo re lindo que estuvo lleno de gente. Con todos los conjuntos locales en una jornada de carnaval de primavera, no era primavera porque fue el primer día de septiembre, pero el tiempo ya estaba lindo y se aproximaba la primera y por eso fue carnavaleando en primavera que le pusimos de nombre. Teníamos la idea de hacer una segunda edición, pero ya desde el medio de agosto, el teatro 25 de agosto tenía toda la agenda ocupada hasta el 31 de diciembre, que también habla de que hay circulación de eventos, que hay eventos de calidad que están llegando a Florida y en este sentido quiero reconocer también a los promotores privados, a los productores privados que confían en Florida como una plaza para que estos espectáculos de calidad circulen y lleguen a Florida. Así que me había olvidado del carnaval que Anita lo había mencionado, ya hablamos también de la sinfónica con la creación de una nueva orquesta este año, se conformó la orquesta sinfónica de Florida que se suma a la orquesta infantil, que se suma a la orquesta inicial, que se suma al kinder musical, que son los chicos de 3 y 4 años que están arrancando, que se suma al coro, este es una orquesta semiprofesional que se creó este año a través de un sistema de becas que trabajamos con el Sodre para aquellos chicos que egresan del núcleo de Florida no se desvinculen del núcleo y no sigan solamente su carrera en Montevideo en la juvenil del Sodre, aquellos que tienen la posibilidad de audicionar para seguir su carrera musical y aquellos que no tienen la posibilidad de audicionar o que no pasan las audiciones se vayan para su casa. Entonces el objetivo era que los chicos sigan vinculados al núcleo y que se creó una nueva orquesta que nos representará con una temporada estructurada de 5 o 6 conciertos anuales en Florida y en todo el país esta orquesta integrada además por los mejores valores por los mejores proyectos de la orquesta infantil y por los docentes del núcleo el concierto de gala del 25 de agosto fue el puntapié inicial de esta nueva orquesta así que también el 10% hoy en día me estoy olvidando de eso es un dato importante de la orquesta sinfónica juvenil del Sodre son formados en Florida el 10% de la selección uruguaya de fútbol su 20 es como si fuesen formados en Florida y eso muestra también los resultados de un proceso que ya lleva 10 o 12 años de trabajo que pretendimos ponerlo en nuestra impronta profundizarlo mejorarlo y hoy en día también la directora por ejemplo de la orquesta sinfónica infantil es egresada del núcleo los docentes son egresados del núcleo completando ese círculo que comenzó hace 12 años con los chicos que hoy están al frente como docentes y como directores dando sus primeros pasos recuerdo perfectamente cuando llegaste de nuevo a Florida después de estar en Montevideo estudiando y viviendo y llegaste porque eras el futuro director general de cultura y la primera vez que estuviste acá tendría que poner ambas entrevistas juntas para que te miraras en aquella oportunidad yo sentía que me habían traído un pequeño Forte que tenía que darle manija como el que tenía papá cuando yo era niño que había que darle manija así para que arrancara una, dos, tres que daba el brazo y por allá y arrancaba y la Ferrari que sos ahora hablando que si no sé de dónde puedo pararte cuando hablas yo te digo la verdad yo me siento frente a una cámara frente a un micrófono y tiemblo hasta el día de hoy o sea me da porque no pero ahora es una cuestión de costumbre de experiencia y que es nuestro trabajo porque también lo que es la comunicación y también lo hemos conversado yo creo que está a la par de la gestión totalmente vos podés gestionar muy bien que si no comunicás no sirve y podés comunicar muy bien que si no gestionás tampoco la experiencia también y el trato con ustedes también me ha soltado un poco eso eso es verdad y yo al revés tenía un programa de radio no hablo nada exacto no no la pasaste igual que el director general de cultura en algún momento algún canal de contrariedad tuviste yo también supe eso no hablaba algún resquemor tuviste algún pechecito tuviste porque algunas cosas que se hacían no te gustaban en el backstage de cualquier manera era absolutamente en apoyo al director general quería que se limaran algunas cositas porque querías que el camino fuera más limpio para él pero tú tuviste más de una más de un enfrentamiento y más de una ¿sos vidente o qué? no vas a hablar de eso mucho no en realidad este yo no no vine acá para ser mediática ni para consolidarme como una figura pública no era no era generar visibilidad no era yo la protagonista por lo tanto creo que se notó que yo no era la protagonista yo no salí a los medios no hice política ni siquiera en mi pueblo pudiendo haberlo hecho nada me parecía que bueno que estábamos acá en gestión y estábamos trabajando para el gobierno departamental que no era nuestro grupo político pero que teníamos la camiseta puesta de ellos porque así así lo habíamos aceptado desde el principio yo soy una persona como que soy muy pragmática y aparte a mí se me nota todo en la cara ya se habrá dado cuenta por lo que lo que me molesta si me molesta yo me quedo yo no voy a darle un beso a las autoridades no o sea yo estoy acá bueno vos sos fulano y yo soy fulano o sea somos uno todos valemos uno entonces no estuve mucho en toda la parte de creo que la visibilidad más grande se daba en los festivales de la independencia que era cuando cuando me instalaba esos días claro hace mucho tiempo en el primer festival me la cruzó ahí después de haber dicho lo que dije yo era la primera vez que nos cruzábamos ahí ella me cruza me mira y me dice ¿tú eres Fabricio Álvarez? ¿me conoces? un gusto Ana cualquier pregunta que estés acá a hacerme me la tenés que hacer a mí no es necesario que hables de mí porque si no más y sin conocerme y si yo y quedé así yo hay uno peor que yo dijiste claro no en realidad te dije si sabés tanto de mí ¿por qué no me decís? obviamente que me sonreí mucho ¿no? y dije que bueno que tú en algún momento nos iremos a encontrar bueno nos encontramos aquí así que vas a ser candidata a alcalde está definido por la lista de 501 por caso no sé que van a somos un equipo no sé que lo que ellos me pongan yo voy a ir pero si es la respuesta lo que ellos ordenen o por lo menos te convoquen si no si es necesario orgánicamente lo vas a hacer tengo 45 años difícil carrera ¿no? en tierra de los olivas que pretenda estar a ese nivel fue difícil en realidad yo le estaba contando a Juan Martín eso que el nivel de exposición que uno maneja y sabiendo que vas a perder en realidad que fuera era la primera vez que yo tenía esa oportunidad yo acompañé en algún momento al Tano esto Pinky mi familia es blanca de toda la vida mis hijos se llaman Aparicio y Venancio Timoteo así que Aparicio y Venancio Timoteo Venancio Timoteo o sea que hay gente los dos pero éramos de familia blanca mis abuelos un hermano de mi abuelo luchó con Aparicio y tengo la medalla que se la dejó y la tengo yo pero en realidad yo soy de las que pienso que no es que destiña sino que en realidad se complementan hay colores que se complementan están los primarios los secundarios hay colores que se complementan y bueno y en este caso los blancos necesitan de los colorados y a la inversa creo que hay muchos 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 y los podría nombrar pero Juan Martín no me dejaría pero hay muchos actores políticos importantes que se han ido y hay que tener la inteligencia los líderes de ir a buscarlos pasa en Fraymarco pasa en Cazupá pasa en todos lados muchos nosotros no íbamos a hacer la diferencia ni cuando ellos me fueron a buscar porque fueron ellos a mi local comercial a buscarme yo quería algo diferente y no se iba a conseguir en la vereda blanca lo diferente a mi me parecía que teníamos que juntarnos tener nuevas ideas ser gente joven y demostrar en mi caso en Cazupá que no iba a ser toda una monarquía siempre que en algún momento iba a cambiar bueno no pasó no pasó pero yo aún sabiendo aún sabiendo me dije puedo contribuir porque soy agente social por excelencia mucho más que los candidatos que habían habían 10 candidatos en ese momento 10 candidatos muchos entonces tenemos que marcar la diferencia y llegar a concejal me podía ayudar a que mis ideas se escucharan después agradezco no haber llegado hasta ese punto porque hoy estaríamos todos peleados pero me parecía que se podía contribuir mucho hoy no sé no sabría decirte cuál es mi futuro político si lo que tengo claro es que nosotros teníamos que irnos ahora porque nosotros somos diferentes entonces tenemos que mostrar la diferencia y hoy te lo dije está todo bien y somos súper agradecidos del gobierno departamental tengo una carta preciosa que me que tengo de recomendación del intendente tengo sus palabras que me dijo que le parecía que era muy pronto para irnos pero que me agradecía todas esas cosas que estoy súper agradecida de todos de compañeros buenísimos que me encontré en el camino pero somos diferentes y me lo noté todo el tiempo eso te lo notaste en la práctica que eran diferentes ya vamos a tener la posibilidad de hablar mucho de aquí para adelante porque ahora ya te hiciste un poco más conocida indudablemente que la 501 tiene 5 o 6 valores fundamentales que nada que hay que mostrar que hay que tener ya vas a venir ya me van a contar che Ana Ana venite tal día ¿está bien? así que vamos a poder charlar claro invítame que vengo sola así puedo hablar más porque si no Juan Martín no me deja hablar cuando seas candidata alcalde te voy a estar sola así no te limitan estoy seguro que el día que te traiga va a haber tres como Juana Casillas fuera esperando y si no te queremos ver detrás de cámara nomás para acompañarte queremos ver qué se siente y las miraciones dos cosas antes de irme que son rápidas y concretas me lo contestan cualquiera de los dos dos cosas que son rápidas una razoná conmigo por favor una vamos a tener posibilidades de hablar mucho también en el camino electoral una pasaba Javier Fernández por la calle no estaba previsto y lo veo pasar y no me llegaba el tano de mañana y le grito Javier podés venir dos minutos conmigo al aire tres preguntas con gusto siempre lo hace es amigo hace muchos años sube charlamos no era el presidente no sabía que ustedes cambiaban de presidente cada seis meses mamala cuando recién me doy cuenta que el presidente ya me lo sacaron ustedes pero está los presidentes más cortos de la historia de la política mundial son los floridenses del partido que están seis meses cuando hacen ah dice no te cambia viene Operti atrás salió Fernández dentro Operti y así sucesivamente hay una carta orgánica que hay que respetar cambian la carta orgánica cambian la que muchos años atrás la carta orgánica hay que ayornarse muchachos pero bueno hablo con él y lo tengo por acá escrito me dijo algo me pareció importante nosotros vamos a hacer un futuro compromiso para recuperar el departamento te lo digo como colorado ¿cómo? un futuro compromiso para recuperar el departamento usted quedó ahí suelto eso me lo anote y yo digo wow esto me despierta muchas cosas para analizar en casa después de noche pero a mediodía estuve el Tano no sabía el Tano que había estado con Javier Fernández yo ni lo que habíamos dicho sentado acá le digo y lo llevé lo llevé hasta el primer lugar que me dice estamos prontos nosotros para juntarnos todos aquellos que queramos recuperar este departamento y por ahí vamos a caminar sin colores partidarios incluso juntos aquellos para recuperar este departamento ya el Tano ha sido un poco más hablo de crisis de crisis económica todo vamos a estar los hombres de bien que vamos a querer recuperar este departamento y ya ya enlacé todo yo sigo enlazando todo ¿te cabe eso de juntarnos para recuperar este departamento? ya el hecho de juntarnos para sacar a otro no, no no te gusta no me gusta este lo que sí ¿te jode eso? no, no lo que sí es cierto como lo hemos hecho desde el ejecutivo departamental como lo hemos hecho lo han hecho los compañeros de la junta departamental siempre permanentemente abiertos al diálogo con todos aquellos que quieran como nosotros aportarle a nuestro departamento aportar el desarrollo de nuestro departamento y aportar a ayudar a mejorar la calidad de vida de los vecinos vengan de donde vengan a nosotros siempre nos van a encontrar desde ese rol y siempre nos van a encontrar también desde el rol de la coherencia la misma coherencia que hemos mantenido durante todo este tiempo desde el gobierno departamental y desde la junta departamental la vamos a seguir teniendo porque es nuestra forma de entender la vida política pero hay un bloque opositor nuevo compuesto por varios partidos ustedes a veces votan con él a veces no votan con él se lo pregunto a la 501 cuando la traiga prontamente a ellos ¿verdad? se los voy a preguntar a ellos mejor si la dejo pasar y bueno y eso que tú mencionabas de a veces sí a veces no habla de la coherencia que tenemos o no lo que se entiende o no lo que se entiende necesario o no o sí o no que no es lo mismo que ir por el camino del medio que usted decía siempre bueno o no o no para mucha gente es por el camino del medio cuando me sirve voto cuando no no voto pero no tengo un camino claro de hacia dónde ir definido con el que venga hasta allá voy es difícil es sí o no si ir por el camino del medio significa justamente tener una coherencia y no atarse y no sesgarse por cuestiones políticas es un gusto ir por el camino del medio y así seguiremos yendo bien no significa que esa es la coherencia y el equilibrio la coherencia y el equilibrio también puede ser tomar un camino determinado y tener un programa básico voy hasta allá y voy hasta allá y el que no cumpla con ese programa conmigo no va a ir yo voy a ir seguro para mí la coherencia y el equilibrio no es ir por el camino del medio pero si tú entendés que es un gusto yo no hablo por mí no hablo por mí hablo poniéndome en el lugar de todo lo que están escuchando que alguno pensará que sí sí el equilibrio es certero o el equilibrio es el equilibrio de caer siempre bien parado donde me convenga creo que los dos bloques que están presentes hoy en la junta departamental la agrupación de gobierno por un lado y este otro nuevo bloque esta nueva mayoría como se dice por el otro lado han dejado de manifiesto en más de una oportunidad que no existe una coherencia que los sesgos políticos y las distintas situaciones que se han generado ambos lo han hecho han influido en las decisiones que se han tomado ambos lo han hecho y ustedes han acompañado lo que ustedes creen con uno o con otro según lo que creen y a eso me refiero cuando hablo de coherencia bien esa es la pregunta que le voy a hacer entonces cuando venga la 501 acá que los voy a invitar hoy ya me abriste la puerta para invitarlos hoy prontamente tenerlos acá para poder charlar sobre esos temas que hacen a la cuestión lo otro me llamó mucho la atención mucho 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 la atención y yo sé que ustedes fundamentan muchas veces lo que necesitan fundamentar ante la población y no toda la verdad absoluta que se maneja más internamente pero me pareció muy extraño que largar el candidato a la presidencia con crecer y no hubiera ni un solo integrante de la 501 en el lanzamiento de la candidatura presidencial me asombró de repente veo los floridenses estaban y barra Pablo Patroni Javier Fernández los tres así con el candidato y busqué salía a buscar qué linda foto qué linda foto de los floridenses mandame más para que te busco me llaman ahora y dicen no hay más floridenses a la pipeta dije yo a la pipeta qué pasa con la 501 que no acompañó a Robert Silva todavía sigue como no sé qué vamos a hacer la 501 tiene una forma de trabajar que la venimos manteniendo y la vamos a mantener desde hace 7 8 o 9 años que surgió como grupo donde acá se democratizan todas las discusiones absolutamente todas las discusiones acá no hay un caudillo que viene con la ejecutividad y dice hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer otro acá no sucede eso capaz que está mal capaz que está bien nosotros los resultados los hemos obtenido los objetivos los hemos venido cumpliendo y estamos contentos con el camino que hemos trazado entonces esa forma de trabajar que tenemos nos lleva a que todas las decisiones justamente lleven más tiempo que de repente en alguna otra agrupación de gobierno donde se es más ejecutivo que no digo que esté bien ni que esté mal son formas distintas de trabajar nosotros estamos en un proceso de discusión interna de un debate interno que aún dura que aún dura y bueno y prontamente está claro que vamos a tener que tomar una postura y la vamos a y la vamos a a tomar y sin escape muchachos de todas formas se los dije yo a los chicos muchachos pero es sin escape sin duda sin duda y así lo tenemos no hay manera no hay forma de todas formas esto es hasta junio no elección interna es hasta junio después este todos seguiremos este levantando la bandera del partido colorado con el candidato que sea lo vamos a hacer en este proceso también pero esto es un proceso cortito pero estamos en en vías de gracias a ustedes muy amables por venir gracias Ana muchas gracias por la invitación por venir de allí pero ya vamos a charlar de verdad bueno muchas gracias y saluda a los compañeros nosotros nos vamos el próximo martes nos vamos a ir para Zalandí Grande a las 6 a las 6 de la mañana partimos de aquí armamos todo el estudio en la Plaza Gallinal sin pedirle permiso a nadie aterrizamos en la Plaza Gallinal y armamos Buen Día Florida toda la mañana en vivo de Zalandí y luego Rompecabezas antes que la Navidad llegue lo voy a hacer también de Cazupay eso es una de las invitadas muchas gracias no se olviden de pedir autorización y todas esas cosas ¿no? sí hay que pedir autorización siempre para todas las cosas para todos los órdenes yo no tengo problema tengo mi local allí a media cuadra de la plaza los recibo en mi vereda con mucho gusto pero usted no se lo dice la voy a invitarse vamos a charlar mucho también con ella allá en mi pueblo me siento más distendido está bien sí por eso voy yo para allá me parece que es importante te voy a contar algo yo no pido autorización tengo claros mis derechos y por eso he peleado toda mi vida y voy a seguir peleando voy a a aterrizar donde yo quiera en el lugar que quiera sin pedir autorización me parece genial gracias por haber venido gracias nos reencontramos mañana que pasen bien chau el hombre se hizo siempre de todo material chau chau